hey guys welcome to this new video bien jóvenes y señoritas bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a trabajar con la unidad número 6 de nuestro libro que lleva por título where do bright ideas come from de dónde vienen las buenas ideas ya trabajamos con la parte gramatical que tiene el cuadernillo y la que vamos a aplicar también en esta unidad sí entonces a ver veamos tenemos en la siguiente página voy a hacer un acercamiento y acá arriba tengo vocabulario no y primeramente a ver tenemos este pequeño artículo relacionado con con una investigación es que a ver lo vamos a leer this is kelly reese and her invention a rack for elderly sick people the rack activates an alarm when an elderly sick person gets up from bed at night relatives of the elderly person receive the alarm and can go and check that the person is safe kelly reese got inspiration from her grandmother who suffers from dementia en esta parte dice chicos ella es kelly reese y su invención una alfombra para personas enfermas mayores o de la tercera edad la alfombra activa una alarma cuando una persona enferma y mayor no se levanta de la cama en la noche los familiares de la persona mayor no reciben una alarma y pueden ir a revisar no a verificar que la persona está a salvo kelly reese obtuvo o bueno tuvo su inspiración de su abuela quien sufría de demencia dice no bien entonces este pequeño artículo trata acerca de una invención o una pequeña alfombra acá dice decodificar los verbos que están que no están acá no que están ausentes que están perdidos algo así vean que el número 43 43 es la letra s y el número 15 15 es la letra e entonces etcétera dice no haber tomando en cuenta de que la letra es el número 15 si recorremos hacia la a no a b c d y podemos darnos cuenta que la letra a empieza en el número 11 por ejemplo no y acá tengo el número 11 entonces ustedes deben decodificar de la siguiente manera le d e y y 43 es le dren y fai qué letra serán ustedes van a ir verificando y van a ir anotando en cada uno de estos espacios no tenemos en esta parte del vocabulario 6 expresiones que vamos a utilizar a lo largo de la unidad y bueno en la parte de arriba tenemos un artículo también si así es que a ver vayamos leyendo cada uno de ellos que el igual su nos va a dar como los de los que les sein de cada uno de ellos es todo porque nos tus demás y los que no se pueden decir es que no se pueden ver simplemente presidir dice que el y estuvo recuerden que was estuvo no estaba o estuvo o ir así prefieren y bueno worried about es preocupado o preocupada sobre o acerca de que él estuvo preocupada sobre su abuela como poder ayudarla como poder ayudar la no como pudo ayudar la For several months She was busy with her research So many ideas Por muchos meses O por varios meses Si prefieren Ella estuvo ocupada con su investigación Muchas o demasiadas ideas She was interested in a special Rack with a sensor To detect Her grandma's feet Was it possible? Dice Ella estuvo interesada En una alfombra especial Con un sensor Para detectar Para detectar Los pies de su abuela Los pies ¿No? ¿Fue esto posible? Dice ¿No? She was nervous about Her prototype The rug and the sensors Were ready Ella estuvo nerviosa Sobre su prototipo La alfombra y los sensores Estaban listos ¿No? Como pueden ver Aquí está Me imagino que es Esta la alfombrita ¿No? Kelly is good at numbers The results Of the experiment Were good Kelly es muy buena Con los números Dice Los resultados Del experimento Fueron buenos Si Y finalmente Acá tengo Un También Parte del artículo She was excited About the results The electronic rug worked Grandma was safe Ella estuvo muy emocionada Sobre los resultados O acerca de los resultados La alfombra electrónica Funcionó Su abuela O bueno La abuela Estuvo A salvo ¿Si? Entonces chicos Tenemos Si han podido notar Acá tenemos Algunas expresiones Que están Más remarcadas Que el resto De las De las palabras De cada parte Del artículo Entonces Nervous about Good at Excited about Interested in Busy with Worried about Esas expresiones Son las que van a formar El vocabulario Para esta unidad Si Así es que Les vamos a tomar en cuenta Acá Bueno chicos Tenemos un Trabajito Dice Match The steps Of the scientific Method About Their explanation Dice Empareje O marque Los pasos Del método Científico Sobre 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 su Explicación ¿No? Entonces Bueno Tengo Que ordenar Deben estar Desordenados Y lo tenemos Que ordenar A ver Esa primera parte La vamos a hacer conmigo Y ustedes hacen Esta de acá Dice To express Your explanation Or solution To a problem In a clear sentence Expresar Tu explicación O solución Para el problema O para un problema En una oración Clara Dice A ver Letter B To conduct A very careful plan To test That your idea Is valid Conducir De manera muy cuidadosa Tu plan ¿No? Eh Para Examinar Para testear Si prefieren Que tu idea Que tu idea Es válida ¿Si? To investigate To find out More about The situation Or problem Investigar Para descubrir Más acerca De la solución O problema Perdón La situación Dice No Solution Acerca de la situación O problema Dice ¿No? Investigar Y descubrir Más sobre La situación O problema To state A question About a problem Establecer Una pregunta Sobre un problema Letter E To study The information Collected In an experiment Estudiar La información Recopilada En un experimento Y finalmente Tenemos To make a summary Of the results And relate them To your Hipótesis Hacer Un resumen De los resultados Y relacionarlos Entre ellos ¿No? Eh Para tu hipótesis Entonces ¿Cuál será El primer paso? ¿No? ¿Cuál será La primera Lo primero Que nosotros Tenemos que tomar En cuenta Para resolver Un problema Con el método Científico ¿No? A ver Me parece Que En este caso Me parece Esta de acá ¿No? Establecer Una pregunta Sobre un problema ¿No? Porque no nos Bueno Vamos a ir Modificándonos Es que Más adelante Vamos viendo Pero a ver Vayamos ordenando Me parece Que es el número Uno Voy a decir Establecer Una pregunta Sobre un problema Solo estamos Estableciendo Una pregunta ¿No? A ver El número Dos Yo diría Expresar Tu explicación O solución Al problema A ver Puede ser Esta también Conducir De una manera Muy crúl Para validar Todavía no Investigar Sobre Esta podría ser También el número Dos ¿No? A ver Dice Investigar Y descubrir Más sobre La situación O problema Claro Acá ya pusimos El problema ¿No? Ya establecimos El problema Y acá podemos Investigar Más Y descubrir Sobre la situación O el problema Podría ser Este el número Dos ¿No? A ver Estudiar La información Recolectada Esto no Después ¿No? Hacer un resumen De tu hipótesis No yo creo que Esto es casi Uno de los últimos A ver Yo diría Esta de acá ¿No? Number Two Y a ver Primero ya tenemos Establecer Una pregunta A un problema Una pregunta Nada más Investigar Y descubrir Más sobre La situación O problema El número Dos Ya tenemos La pregunta Ya tenemos Estamos investigando Y descubriendo Más Acerca de un problema A ver El número Tres Yo diría Conducir No Bueno Tendría que ser Esta A ver Para expresar Tu Expresar Perdón Expresar Tu Explicación O solución Al problema En una oración Clara Podría ser Bueno Esta me parece Que podría ser La número Tres A ver Dice Primero establecemos Una pregunta Investigamos Y bueno Descubrimos Más acerca De la situación O problema Expresamos Nuestra explicación O solución Al problema En una oración Clara Ya estamos Diciendo Ese es Mi Ese es Mi problema O es Mi explicación O soluciona Un problema Aunque también Podría ser Una de las últimas Bueno A ver Veamos Conducir De manera Muy cuidadosa El plan Para Testear Que tu idea Es válida A ver Esta podría ser La número Cuatro Estudiar La información Colectada Me parece Que este es El cinco Uy Disculpen Chicos La letra Necesito Una tablet Con un lapicito Para poder Es complicado Manejarlo Con el ratoncito Hacer un resumen De los resultados Y si esta tendría que ser La número seis No A ver Revisemos un poco Establecer una pregunta Investigar más Expresar tu Explicación O solución Al problema En una oración Conducir Cuidadosamente El plan Para testear Que tu idea Es válida Estudiar La información Colectada Con un experimento O bueno En un experimento Y finalmente Hacer un resumen Con los resultados Y relacionarlos Para tu hipótesis Me parece Que es de esta manera Si alguien tiene Otra idea Y me dicen No yo creo Que es de esta otra manera Bien Vale Vale Si Y acá chicos De igual manera Ustedes me van determinando Dice Identify a number The events According to the scientific method Identifiquen y enumeren Los eventos De acuerdo al método científico ¿No? Toditos esos Me lo enumeran también ¿No? Voy a borrar esta parte Y vamos a este lugar ¿No? Bien Lo que les decía Vamos a tener en cuenta Estas palabras de acá Busy with Worried about Interested in Nervous about Good at Excited about Para trabajar con esta parte ¿Qué palabras o qué expresiones Van acompañadas De la palabra about Significa acerca de Sobre ¿No? Entonces bueno Una de ellas Bueno Si lo podemos revisar un poquito Tenemos about Worried Por ejemplo Worried about Acá no Interested in Nervous about Y finalmente Excited about ¿No? Y estos son chicos Los llamados adjetivos Y preposiciones ¿No? Entonces acá vamos a ir anotando Por ejemplo Tengo acá Worried about Bueno Ustedes me lo van anotando mejor Uy Worried Worried Se parece a la letra de alguien Worried about Y luego acá abajo Me anotan Nervous about Y acá Excited about ¿No? Good Good ¿Con qué Con qué Otra expresión va relacionada? Voy a borrar esto de acá ¿No? Solo era un ejemplo Good Y bueno Tenemos Good at ¿No? Acá me anotan At Uy A ver Acá no tenemos un espacio Pero bueno Va a ser seguramente El que falta ¿No? Y with A ver ¿Con qué estamos con with? About At About In Interested in Busy Busy with Aquí está ¿No? With Busy Acá me anotan Busy Y acá el que sobre ¿No? Y con esto Que eso que vamos a hacer chicos Es trabajar con algunas oraciones Para esto voy a utilizar Mi blog de notas Que ya Ya lo Ya lo hemos utilizado En unidades anteriores Bueno en la unidad anterior Y dice Answer the questions Y por supuesto Que tiene que ver Con las seis palabras O las seis expresiones Que estamos trabajando What are you worried about Last week? Sobre qué estuviste O estabas Preocupado La semana pasada Dice ¿No? Entonces La manera de empezar La respuesta Y bueno Ustedes lo continúan Es de la siguiente manera Te está preguntando Directamente Porque You What were you worried About last week? I Was Recuerden I was Worried about Y acá lo completamos ¿No? A ver Con qué estuviste Preocupado La anterior semana A ver Yo estuve preocupado Por A ver A ver Me preocupa mucho ¿No? Bueno creo que a todos Nos preocupa Que las clases Aún no empiecen Hasta cuándo Estaremos en cuarentena Me preocupa también Que no salga Una cura Por ejemplo Para esto Del coronavirus Bueno Estamos muy preocupados ¿No? Pero dice La anterior semana I was worried about The future No sé Si se me ocurre así The future El futuro Estuve preocupado Sobre el futuro No sé Acá lo podemos Completar con About the future Of my students Por ejemplo Estuve muy preocupado Sobre el futuro De los estudiantes De mis estudiantes Bueno Trabajo con ustedes Trabajo también En otro colegio Yo estoy muy preocupado Ustedes están en la promoción Y Pues bueno Vean el tiempo De perjuicio ¿No? Por ejemplo Este sería Mi Mi forma De responder ¿No? La pregunta Sobre qué Estuviste preocupado La anterior semana Bueno Esto fue la anterior semana Ahora ya no estoy preocupado O algo así ¿No? Podrían escribir Algo más específico Por ejemplo Ah Bueno Alguno de mis estudiantes También me decía Que su papá Era policía Y que estaba Encuartelado Bueno Estaban en En sus unidades Y No los veían Hace una semana Por ejemplo Entonces Si Ese fuese mi caso Yo diría I was worried About my dad My dad Because He wasn't Was not Si prefieren Was not at home Bueno Por ejemplo Sería una respuesta ¿No? Yo estuve preocupado La anterior semana ¿No? Se está preguntando Sobre mi papá Porque él no estaba En la casa Sería otra forma De responder Bueno Les está preguntando Sobre qué estabas Preocupado La anterior semana ¿No? La siguiente pregunta Bueno Dice A ver Acá voy a escribir One What are you busy with In the afternoon Dice Con qué estás ocupado En las tardes Con qué estás tú Ocupado En las tardes Entonces La manera de empezar La respuesta Es I Am Porque dice You are ¿No? Verbo to be En presente Entonces Voy a responderlo También en verbo To be en presente Acá estaba en pasado Where Por eso respondí En pasado También ¿No? Entonces I am busy with Busy with Bueno Yo estoy ocupado Con Con qué están ocupados En las tardes Y acá ustedes Me completan ¿No? Cuidando a mis hermanitos Haciendo las tareas Que nos dejan En el colegio Cuidando a mis abuelos De repente Me contaron Algunos Que Tienen a los A los abuelitos Ya mayores Ya grandes Y tienen que Atenderlos ¿No? De alguna manera Por las tardes De repente O tal vez Ustedes están Que se yo Dedicándose A practicar Algún instrumento Por las tardes Entonces Es eso Lo que los tiene Ocupados ¿No? Number three Dice What hobby or sport Are you interested in? Dice Con qué pasatiempo O deporte Estás interesado ¿No? ¿Cuál es el deporte O interés En el que estás interesado? Es la manera De responder I am Interested In ¿No? Y acá ustedes Me responden ¿No? ¿En qué están interesados? Si yo estoy interesado En Este Pasatiempo O en este deporte Dependiendo ¿No? Number four What are you sometimes nervous about? Eh Sobre qué A veces Dice Tú estás nervioso O qué son las cosas Que de repente A ti Algunas veces Te ponen nervioso Entonces Nuevamente I am O si prefieren Algunos Bueno Con el Apóstrofe ¿No? I am Nervous Dice ¿No? I am nervous about Eh No sé Qué es aquello Que les pone nervioso A veces ¿Qué? ¿No? Y acá me anotan Yo estoy nervioso Sobre Bueno Con No sé Cuando Eh Vienen visitas Me pongo nervioso A ver cuando Eh No sé Me piden que Que hable Eh Al público Me pongo nervioso Cuando me piden De repente A ver que 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 hable sobre Sobre Cosas Cosas Muy personales Que se yo ¿No? Nervioso Sobre ¿Qué? Number Five What Subject Were you Good At Last Year Dice Eh ¿Qué materia O en qué materia Si prefieren Eh Fuiste Bueno El año pasado ¿En qué materia Fuiste bueno El año pasado? Entonces Una forma de responder I was Porque Está en pasado ¿No? Where I was Good At Eh No sé Math Tal vez ¿No? Matemática O de repente Química Chemistry Physics Biology Geography History Y no sé En qué materia Solamente Les dice En qué materia ¿No? Y acá ustedes Me completan Y Number Six What Movie Are you Interested About? Ah No Interested No What Movie Are you Excited About? Eh 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 Dice Chicos ¿Con qué Tipo De Película O las Películas Acerca De Qué O el Tipo De Película Que Te Emocionan ¿No? Por Por ejemplo La forma De Responder Sería I I am Excited Excited About Eh No sé Action Movies Comedy Movies Mmm Qué géneros Más ahí Chicos Drama Acción Comedia No sé El tipo De De Película Que Te Que Te Emociona ¿No? Uy Se me fue A ver Las de Terror De repente Tal vez ¿No? Las históricas Tal vez ¿No? Las de Autoreflexión Entonces Ustedes Van Anotando Acá Noten Chicos Que el Objeto De Este Ejercicio Es que Utilicemos Esas Expresiones Worried About Busy With Interested In Nervous About Good At Excited About Estas expresiones Chicos De acá Siempre Van Juntas ¿No? Y Bueno Me hubiese gustado Mucho Hacerles Una Explicación Para Contrastar Un poco El Español Porque Les comento Que Cuando Aprendí Estudiando Esto Que son Las preposiciones Y Los adjetivos Uno Entiende Mejor Cómo Expresarse En Español Uno Entiende Cómo Algunas Palabras No Pueden Ir Con Otras Por Ejemplo He Escuchado Muchas Veces Hablar Y Dicen A ver Con La Base De Por Ejemplo A ver Se me Ocurre Estamos En Una Reunión Y Todos Están Virtiendo Sus Opiniones Y Bueno El Que Está Delante Les Dice Bien Con La Base De Todos Estos Argumentos Es Incorrecto Decir De De Esta Manera Con La Base Se Dice Chicos Sobre La Base Sobre No Puede Con No Puede Decirse Con Entonces Ese Es Un Ejemplo Para Que Ustedes Se Den Cuenta De Que Hay Palabras Que Si O Si Van Acompañadas De Otras Palabras Para Que La Idea Sea Completa Ya Y Como Esta Hay Muchas Más Por Supuesto Pero Para No Alargar Mucho El Que Que De Repente A veces Es Muy Largo Entonces Vamos A Pasar A La Siguiente Parte Si Esto Me Lo Trabajan Por Favor Bien Acá Chicos Vamos A Poder Revisar La Parte Gramatical Que Practicamos En El Libro Que Es El Pasado Simple Si Esto Ya Lo Vimos En El Cuadrillo Y Está En Capis Dice The History Of The World One Two Three Four Five Six Charts Tengo Seis Cuadros Y Pues Bueno En Cada Uno De Ellos Me Imagino Que Va Describiendo La Historia Del Mundo Acá El Fuego La Pintura No La Creación De La Rueda La Escritura Y Así Sucesivamente Bien Empecemos Entonces Dice Acá Humans Didn't Discover Fire Recently Dice Los Humanos No Descubrieron Didn't El Auxiliar Para El Pasado Humans Didn't Descubrieron Pasado Fire Y acá Noten Que No Tiene La E Y La D Porque Ya Está Con El Auxiliar Didn't No Descubrieron El Fuego De Manera Reciente O Recientemente They Ahora Acá Tenemos Que Afirmar Discovered Entonces Esto Va A Venir De La Siente Manera Acá Number One Discovered Ahí Está Con Discovered It About One Million Years Ago Ellos Lo Descubrieron En Pasado Lo Descubrieron Hace O Alrededor De Un Millón De Años Atrás Muchos Años Atrás Early People Dicen Las Personas Recientes Acá Que Verbo Creen Que Viene Early People Acá Bueno Tengo La Referencia Entonces Acá A ver Que Les Parece La Idea Dice Painted Dice Early People Painted About Everyday Life Las Personas Pintaron En Pasado No Pintaron Sobre Su Vida Bueno Cada Día Sobre Su Vida Habitual Sobre Su Vida Diaria Si Prefieren Entenderlo Así No They Didn't Paint El Verbo Vuelve a Su Forma Normal Vean En La Forma Negativa Ellos No Pintaban Elaborate Pictures Cuadros Elaborados No Acá Humans Esa Number Three Humans Humans Uy Acá Este es Un verbo Un verbo Irregular No Humans Que les parece haber este verbo de acá War Es el pasado del verbo wear Que es el verbo vestir No Humans War Animal Skins Dice los humanos Vistieron O vestían En el pasado La piel de animales Animal Skins They Didn't Wear Vuelve a su forma normal Modern Clothes De ellos no vestían ropa moderna Dice Por ejemplo Continuamos Number Four A ver acá Dice Early people Early significa temprano O reciente O las personas más jóvenes Y prefieren llamarlo así Early Early ¿No? O las personas de antes Early ¿Sí? A ver Esta palabra de acá se la utiliza mucho para decir Que llegan temprano También significa temprano I came early at school Llegué temprano al colegio O vine temprano al colegio Early ¿Sí? Bueno Las personas de aquellos tiempos Tengo el verbo have Y noten que have Es un verbo irregular también ¿No? Y para eso voy a utilizar El pasado Que es irregular también ¿No? Had Early people had dogs Dice Las personas en esos tiempos Tuvieron O tenían Perros They didn't Have exotic pets Ellos no tenían O no tuvieron Animales exóticos ¿No? Como es el caso del ¿Cómo se llama nuestro zorrito? Uy se me fue El Antonio ¿No? Ellos no tenían esa clase de animalitos Dice ¿No? Nuestra lecturita Number five Our ancestors Didn't invent sophisticated machines Nuestros ancestros No inventaron Maquinaria O máquinas sofisticadas ¿No? But they Invented Invented Acá tiene que venir El Invented But they invented Ellos inventaron la Rueda Wheel ¿No? La rueda Ellos inventaron La rueda Number six Bueno Nos venimos más acá Uy no puedo leer Lo que dice acá A ver Ahí está People didn't write Their first words on paper Las personas no escribieron Sus primeras palabras en papel They Ellos escribieron Quiero decir ¿No? Pero de forma afirmativa Es un verbo regular Irregular Perdón Y bueno Su pasado es Wrote They wrote them on clay table Tablets ¿No? En tablas de piedra ¿No? Ellos escribían En tablas de piedra ¿Si? Entonces Bueno Esta parte ya estaría entendida Y acá como les decía Vamos a escribir Los verbos regulares que hemos utilizado Discovered Discovered Era uno de ellos Y un irregular Where War Y acá me utilizan ¿Si? Me escriben Los verbos que hemos utilizado Ahí Tenemos tres regulares Tres irregulares Y bueno Acá pueden ver Uy vean Los verbos Regulares Son El 97% Mientras que los verbos Irregulares Bueno apenas son un 3% Pero igual son varios ¿No? En esta página En la 168 Tenemos los verbos Ustedes pueden revisar A ver si le hago clic acá Ah no No me manda Pero está en la última página De su libro Los verbos regulares Y los verbos irregulares Están mezcladitos ¿Si? Ahora aquí completemos Dice Complete the sentences With verbs In the past simple Complete las oraciones Con los verbos En pasado simple Dice I An email To my best friend Acá chicos A ver Estamos aquí Voy a borrar todo esto Number one Dice I Tenemos espacio An email An email To my best friend To my best friend Dice Yo Un correo Un correo electrónico A mi mejor amigo Entonces acá la idea es El verbo utilizar Es el verbo enviar Y enviar El verbo es send ¿No? Este es el verbo enviar Pero Yo envié Quiero decir En pasado ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos Que pensar dos cosas ¿Será irregular o será regular? Si es regular Entonces va a ser Send it Ya lo terminé ¿No? La e y la d Pero puede que no sea irregular Perdón Puede que no sea regular Y precisamente Este no es un verbo regular El pasado del verbo enviar Es Sent I sent An email To my best friend Sent ¿No? Entonces Esta palabra de acá La tienen que completar aquí Y de igual manera Me van haciendo Todos esos ejercicios De acá ¿Si? Esta de acá Bueno Use didn't Or did not ¿No? For negative sentences Use did For questions ¿No? Lo que ya les expliqué En el cuadernillo Acá Match Dice The sentences And questions Bueno hay que marcar One I was at the museum Yesterday Dice Yo estuve en el museo Ayer Las preguntas Did he expand It On clothes Did he forget To send To set his alarm Did you buy it yesterday Did you go on vacation Did you like it Ah Puede ser esta ¿No? Yo estuve en el museo ayer Y la pregunta ¿Te gustó? ¿No? Podría ser aquí La pregunta Dice ¿Te gustó? A ver Una pregunta más This is my new phone Dice Este es mi nuevo celular Ah Did you buy it yesterday Lo compraste ayer Podría ser aquí ¿No? Lo van a revisar ustedes también ¿No? He didn't wake up early Aquí está early otra vez ¿No? Él se levantó Se despertó temprano Dice No perdón He didn't Él no se despertó temprano No es pregunta Él no se despertó temprano Aquí está Miren Did he forget To set his alarm Él olvidó Él olvidó ajustar O poner O poner su alarma ¿No? Y así sucesivamente Ustedes van terminando ¿No? Bueno Las primeras no We weren't home last week Bueno A ver Lo van revisando ustedes Ya Lo van completando Lo van marcando A ver Y alguien Tal vez me equivoqué En alguno ¿No? Ustedes lo van corrigiendo También Pero bueno A ver Acá Dice Change the sentences To affirmative Negative Or interrogative Use the verb list On page 168 Cambien las oraciones En afirmativa O a afirmativa A negativa O interrogativa Use la lista de verbos De la página 168 ¿No? Bueno Tengo aquí una oración Esa es la oración principal Y me dice Que la cambie a Negativa ¿No? Eso es lo que me pide Entonces Lo que voy a hacer Es utilizar Lo que ya les mostré Nuestro Presente simple Perdón Pasado simple Ahí está One La oración dice Sheila Went To drama Class This morning Dice Sheila Fue A su clase de drama Esta mañana Tenemos que decir En negativo Sheila No fue Entonces vamos a decir Puedes decir She directamente No hay problema Porque Sheila es ella O bueno Escribir como Su nombre completo ¿No? Sheila El auxiliar No olviden que es Did not O si prefieren Didn't ¿No? Didn't El verbo Este es un verbo Bueno lo voy a arraigar Este es un verbo Este de acá Es un verbo Irregular Y en la forma negativa Les dije Que vuelve a su forma Normal ¿De qué verbo Viene went? Por supuesto De Go Sheila Didn't go To Y lo demás Es Complemento ¿No? Drama class This morning This morning Y ya está Ya lo convertí En una oración negativa Sheila No fue A su clase De drama Esta mañana ¿Si? Y de igual manera Ustedes me Me van terminando Las demás Esto ya hemos practicado En el cuadernillo Chicos ¿No? ¿Qué más tenemos? Nada más Vamos a la siguiente página Acá Bueno es un artículo Muy interesante Acerca de dos personajes Que tienen que ver mucho Con la tecnología Que hoy en día Tenemos a la mano Como es el caso De Steve Jobs Y Wozniak ¿No? Steve Wozniak Que fueron Los precursores Los inventores ¿No? De los artículos Que tenemos hoy en día ¿No? El famoso iPhone iPad ¿Si? Entonces voy a pedir Que en esta En esta En esta página Lo que vamos a hacer es Escribir como se llaman Estos Estos artículos ¿No? Como se llama esto Estos dibujitos En cada uno De De estos óvalos ¿Si? Vayan escribiendo De repente Al principio No nos vamos a poder Dar cuenta De que Que es lo que hay que hacer ¿No? Pero a ver ustedes ¿Qué se llama esto? Celular Póngale Cellphone ¿No? Pero a medida De que vayan haciendo Los ejercicios Se van a ir dando cuenta De los nombres ¿Si? Que tienen Bien Para completar esta parte Van a utilizar este audio Dice Listen To a postcard Mark You're from activity 1 If you hear them Listen again Ah ya Los dos audios Son lo mismo Son lo mismo Entonces voy a pedir Que con este audio Vayan completando Esta parte de acá Los espacios Que tenemos Y de repente Con esta ayuda Van a poder Completar E ir identificando De que se trata ¿Si? Bien Esta no No lo vamos a hacer de acá Solamente les pido Que con esta pista Llenen Los espacios En blanco De acá Y puedan Completar Estos óvalos De acá ¿Si? No está muy complicado ¿Si? A ver Continuamos Acá En esta página De igual manera Lo único Que les voy a pedir Es que se concentren En esta lectura De acá ¿Si? La que está Es remarcada En un cuadro De color rojo Y las Las expresiones O palabras Que están Más resaltadas A ver Voy a ampliar Un poquito Por ejemplo Aquí dice Atacama Desert Ay Que rato presione Atacama Desert Por ejemplo Acá tengo Santiago Cape Horn Y bueno Debería haber una más No puedo ver ¿Cuál es? One Two Three Y bueno Debería haber cuatro Cape Horn Cape Horn Que extraño Pero con esos nombres Tienen que ir Llenando Esta parte de acá Los cuatro Tiene que haber cuatro Chicos A ver Atacama Desert Ah Los Andes Aquí está The Andes ¿No? The Andes Entonces Con estas cuatro ¿Cuál? Pero vendrá ¿No? ¿Cuál vendrá acá? ¿Cuál sería el desierto De Atacama? Los Andes Santiago ¿No? Cape Horn Me van anotando acá Nada más Eso es lo único Que necesito En esta parte ¿Si? Algunos pueden escuchar Las pistas que tenemos acá Estas dos pistas Son las mismas Y bueno Esto necesitamos un cuaderno Para poder realizar Estos ejercicios De acá No, no lo vamos a hacer Lean esta parte De acá Entiéndanla Y acá me anotan En esta actividad ¿Si? Nada más Continuamos A ver acá Uy acá también Es muy interesante Dice Project Dice Read The end And complete The information Bueno Habla acerca De los viajes A Marte Del planeta rojo Y pues bueno A ver Mars Dice Mars Is The closest planet To earth And it's possible To see To see it In the night sky With a naked eye It's possible Dice Marte es uno de los Planetas Más cercanos A la tierra Y es posible Verlo En la noche En la noche Bueno Dice Night sky El cielo En la noche Con el Ojo desnudo A simple vista Si prefieren No sé Que tan cierto sea ¿No? People knew Of its existence In ancient times ¿No? The planet Is named Mars After the Roman God Of war It has Two moons Phobus Andelmos O Deimos No leo bien Deimos Entonces ¿Cuál era? Dice acá De acuerdo a toda Esa lectura Que tienen Esas tres partes Tenemos que responder A esas preguntas ¿No? Name after ¿Cuál fue el nombre Anterior El nombre Que tenía antes De llamarse Marte ¿No? Length La distancia A la tierra Bueno me imagino Que acá tenemos La distancia A la tierra Hours Longer Aquí está por ejemplo Miren Este dato de acá Les va a dar La distancia ¿No? Entonces lean el artículo Entiéndanlo Y respondan Bueno no hay que responder Simplemente hay que completar Estos Estas líneas De acá ¿No? Number of moons Número de lunas Facilito ¿No? Aquí dice el número Number of moons Número de lunas Nada más ¿No? Y acá Dice chicos Listen and label the objects Van a escuchar la pista Número 22 Y van a enumerar Perdón Van a escribir Van a etiquetar Lo que dice Number one Soccer ball No sé Computer O laptop Hamburgers No sé ¿Qué les dictará? Tienen que escribir ahí ¿Sí? Luego Dice chicos Mark Dice Six most important items To take on your trip to Mars Dice Marca Seis artículos importantes Para llevar a tu viaje a Marte ¿Qué llevarían de acá? A su viaje a Marte A ver Yo llevaría un balón Sí me gustaría llevar un balón Me gustaría llevar una computadora Hamburguesas por supuesto Hay que llevar hamburguesas Llevaría también Seis dice ¿No? Ya veo One, two, three Cartas Podría ser One, two, three Four Ya las cartas también Estos son Parece para Un kit de costura Parece Ah sí Creo que sí son botones Uy Eso también creo que sería muy importante ¿No? Para los accidentes A ver Tengo One, two, three Four Four, four, four Calendarios No sé Algo para escribir Sí, sí, me gusta escribir A ver One, two, three Four, five Y lo último Las tarjetas Six Las cartas Bueno ahí están mis seis artículos Que yo elegiría Yo elegiría Para anotar Las tarjetas One, two Three Four Five Y bueno el balón Six ¿No? Esos son mis artículos Que yo elegiría ¿No? Ustedes de igual manera elijan seis Lo que nos pide el ejercicio es elegir seis Y al final Después de elegir Solo elijan ¿No? A fruta ¿Qué pasó con la fruta? Hay que llevar fruta Ya Pero luego dice chicos Listen to an expert Choose Ah dice Listen to an expert Choose six items Did you choose the same objects? Dice Escuchen A un experto Elegir seis artículos Elegiste los mismos objetos Dice Entonces a ver Escuchemos Track twenty three Y a ver un segundito Voy a el Ya ya marcamos ¿No? Ya dijimos Yo llevaría El balón Llevaría la compu Las hamburguesas Para Esto sería para primeros auxilios Las cartas Y bueno No sé si cambiar por fruta Si sería ¿No? Por fruta Cambiar Porque cambiaría por fruta No las hamburguesas No Ya el balón No pero con qué vamos a hacer ejercicio Eh Ya dejaría Algo que escribir En la laptop Puedo escribir Y bueno Llevaría fruta A ver Si este experto Me dice A ver Track twenty three I'm Stacy And I'm an astronaut You are my suggestions For the trip to Mars Dice Eh Hi Dice I'm Stacy Soy Stacy Soy un astronauta Algo así A ver Don't take the Track twenty three I'm Stacy And I'm an astronaut You are my suggestions For the trip to Mars Don't take the hamburgers Uy De entradita Estamos mal Dice Don't take the hamburgers You need a freezer You need a freezer Necesitamos un Un refrigerador Y acaso no habrá En la nave A ver And you can't cook in space And you can't cook in space Tú no puedes cocinar en Marte ¿Por qué? A ver Bueno A soccer ball Soccer ball ¿Lo hemos dejado creo? ¿El balón de fútbol? A ver That's fun So yes Es divertido Así es que sí Ah Le hemos atinado El balón ¿O he dejado el balón? No Seguimos con el balón It's fun playing ball In zero gravity Dice que es divertido Jugar con el balón En cero gravedad En gravedad cero Soda cans Soda cans No hemos elegido esto ¿No? Dice Latas de soda No No They explode in space They explode in space Explotan en el espacio Que interesante ¿No? Bueno De todas maneras Yo no elegí ¿Ustedes qué tal Lo han elegido? Eligieron las Latas de gaseosa Y puede ser Peligroso Dice ¿No? First aid kit Yes First aid Primeros auxilios First aid kit Yes Dice Sí Hay que llevar eso Es muy útil Uy Esa parte No entendí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver Yes That's useful In an emergency A hand held game Is not a good idea It needs lots of batteries Ah Va a necesitar baterías Dice El Game Boy Que tenemos acá Como el Atari No es buena idea Dice Porque vamos a necesitar Baterías Sí es cierto Libros Sí Libros Por supuesto ¿Cómo no hemos elegido Los libros? No eran cuadernos Eran libros Llévalos Tendrás mucho tiempo Para leer en space Un kit de gaseosa No Sewing kit El Para costureros No El kit para costura Dice Ay ¿Qué dijo? Dijo yes O no No Tú utilizas ropa especial Dice En el espacio Así es que No vas a tener nada Para poder Coser Una computadora Un laptop No 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 hay internet En el espacio Dice Mmm Bueno Exercise bike Yes Exercise bike La bici Para hacer ejercicio Es perfecto Para hacer ejercicio En el espacio Dice ¿No? Spacecraft Music CDs Yes But choose music That everyone likes Dice Los discos de música Si dice Pero elige Música Que a todos les guste No Fresh fruit Is only good For two or three days Fruta fresca Es solo útil O es buena Solo para dos O tres días So No Así es que No No hay que llevar fruta Mmm A calendar Un calendario No ¿Por qué? No ¿Por qué? Los años son diferentes en Marte Los años son diferentes en Marte Bueno Playing cards Playing cards Las Las cartas Es muy buena idea Hay muchos Cientos De No No hay que llevar esto Porque no hay peso En el En el espacio Pero tampoco hemos elegido Bueno Yo no elegí Ustedes ¿Qué tal llevaron? Uno que otro Debido elegir ¿No? Bueno Entonces lo escuchan Ustedes más corridito Y Pues bueno Esta experta Stacy Un astronauta Además ¿No? Nos ayuda a elegir Lo que podemos Y no llevar A Marte ¿Sí? Entonces esto también Me lo completan ¿Ya? ¿Qué más? No hay más Creo que en esta página No Eso es todo Vámonos a la siguiente Acá Bien Dice Review Es ya el repaso Complete the flowchart And the scientific method Conclusions Data Experiment Hypothesis Questions Research Ask a Por supuesto Question Acá me nota Y bueno Ustedes van completando Acá ¿No? Dice Choose the correct option To complete the sentences Aquí sí vamos a utilizar Vean I was busy About Busy with Por supuesto que es Busy with ¿No? Homework And couldn't go To the movies Yo estuve Muy ocupado Con la tarea Y no pude ir A ver películas ¿No? No pude ir Acá Excited From O excited about Me encierran en un círculo ¿Sí? Es el vocabulario Que hicimos al principio ¿Recuerdan? Eso me van a utilizar Acá Dice Rewrite The sentences In the past simple Dice Reescriban las oraciones En el pasado simple Acá dice We cook An omelette For lunch Nosotros O nosotras Cocinamos Un omelette Para la Para el almuerzo Cocinamos Dice O sea Estamos cocinando Bueno Cocinamos En presente ¿Cómo digo Nosotros Cocinamos Bueno En presente ¿Cómo sería? Suena igual ¿No? Nosotros Cocinamos En presente Y en pasado Nosotros Cocinamos Pareciera lo mismo ¿No? A ver En presente ¿Cómo se diría El verbo Cocinar? Nosotros Cocinamos Y en pasado Y en pasado Nosotros Cocinamos También ¿No? Bueno Algo extraño Pero a ver Lo que nos pides En pasado ¿No? Entonces vamos a Escribirlo One Vamos a decir We Cooked Recuerden que es un verbo Regular Por eso lleva la E y la D An omelette Omelette Tal vez chicos For lunch Podemos decir esto For lunch Podemos decir Last No Yesterday Y de esta manera Ya No hay ninguna duda De que se trata Del pasado ¿No? Nosotros Cocinamos Un omelette Para el almuerzo Ayer Ya está en pasado Cooked Y de igual manera Ustedes me hacen Toditos Das Fiona Uy vean Tienen que Das Fiona Watch TV With you Fiona Mira la TV Contigo O con ustedes ¿No? Tú O ustedes ¿No? You Entonces Mira Dice Fiona Mira la TV Con ustedes Pero en pasado Sería Fiona Miró La TV Con ustedes O vio La TV ¿No? Si prefieren Acá solamente Tendrían que cambiar El verbo Did ¿No? Did Nada más El auxiliar Perdón Más verbo El auxiliar Did Ustedes A ver Me lo acaban Esta parte Aquí Bueno Son los verbos Regulares E irregulares Down No Miento Son todos Irregulares Todos son irregulares Me completan acá A ver un hito Sí Number two No Sí Su Sí El pasado es Sou Hay una canción De Yaquido Que se llama I saw you dancing Te vi bailar A ver si la escuchan Sou Es A W Sou Es el pasado Del verbo Ver ¿No? Sí Sou Hay una película ¿No? De ocho sagas O nueve creo Sou Pero como sustantivo Como sujeto Significa otra cosa Serrucho Como verbo Es el pasado Del verbo ver ¿No? Y esto me lo completan Todito esto Acá Complete the interview With the correct form Of the verb In paréntesis Bien Acá están los verbos En paréntesis Y ustedes tienen que Trabajarlos A ver Dice What A gold rush La fiebre del oro O algo así La fiebre del oro A ver What In the californian gold What was El verbo To be En pasado Recuerden que es Was Dependiendo que si es plural O singular ¿No? What was O what were What was The californian gold rush ¿Cuál fue La fiebre del oro En california? ¿No? It was a time When thousands of people El pasado del verbo Go Went Ya Dice Fue El tiempo Cuando cientos O miles Perdón Miles de personas Fueron A california Para buscar oro Fueron a california A buscar oro Y así todito Me lo van completando Debe ser interesante Chicos A ver Lo van a leer ¿No? La fiebre del oro Acá Dice Use the words below And add more To write sentences In the past That are true Or True for you Uy, dice Use las palabras debajo Y adiciona más Para escribir oraciones En pasado Que son ciertas o verdaderas para ti A ver A ver Podemos adicionar más cosas Dice I Yo Meet Es el verbo Conocer O encontrar Encontrarse A eso me refiero Conocerse My best friend Yo Conocer Mi mejor amigo Voy a hacer una oración Dice Pueden adicionar más cosas Entonces Pero en pasado Dice ¿No? Entonces El pasado Yo voy a decir Number one Hay El verbo Chicos Esto es en presente La forma básica del verbo Para decirlo en pasado Es Met Hay una serie How I met your mother No sé si lo han visto Es una Serie muy interesante También muy bonita Y bueno Lleva ese título ¿No? Como conocí A tu madre How I met your mother I met My best friend My best friend A ver And when I Was in Se me ocurre Second Second Si No Second grade Es un ejemplo Nada más ¿No? Dice Yo Conocí A mi mejor amigo Cuando yo Estuve O estaba En segundo grado O pueden decir Cuando yo vivía Bueno No sé A ver Yo conocí A mi mejor amigo Cuando tenía Seis años O cuando tenía Diez años Que se yo ¿No? Y ustedes van armando Las oraciones Lo importante es usar El verbo ¿No? En pasado Meet es en presente Met es el pasado ¿Si? Entonces de igual manera Me van completando Yesterday I watch On TV ¿No? Me lo completan Por favor Continuamos Si estamos terminando Bueno Bueno en realidad Ya terminamos Con esta parte Y tenemos Ask a Question Nuevamente Y acá me buscan ¿No? Do Bueno Write a Do an Data Draw Acá El verbo Acá el verbo Está en presente A ver si podemos adivinar Acá creo que es el verbo Begin A ver A ver B Sí creo que sí Begin Vamos a ver La B Está bien La B La E Sí Está bien Begin ¿Cuál es el pasado? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el pasado del verbo Begin? Para empezar Será Regular Irregular Acá me escriben De igual manera Van terminando Todito Lo de ahí abajo Y acá Complete the word Using the letters From Ajá Las letras que van a ir Descubriendo acá Con los números Me los completan acá A ver No hemos hecho ninguna ¿No? Ustedes me lo completan Acá en pasado Van a encontrar letras ¿No es cierto? Entonces acá Completan Y van a encontrar Una palabra escondida ¿No? Plastic bags Normally take From 10 To To 20 years To Decompose A ver Solo acá Esta palabrita De acá Es la que quisiera Que ustedes La La descubran ¿Si? Bien chicos Hasta acá La El video De la unidad Número 6 Y bueno Luego en el siguiente Video vamos a trabajar Con el Warbook ¿Si? Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video